Hoy estamos aquí para que nos comparta su receta secreta del mole. ¿De dónde viene esta receta? ¿Quién se la compartió? Una tía mía, hermana de mi mamá. ¿Ya desde hace cuánto tiempo que viene? No, pues solo ella tiene mucho tiempo de muerta. Yo ya estoy grande, ya tengo 82 años. De hecho aquí nos estás presentando los ingredientes. Platícanos, ¿qué chiles son? Chile guajillo, chile guajillo, las pasas y el chocolate abuelita. ¿Este qué chile es? Este es chile guajillo. ¿Y este es el ancho rojo? Sí, pues se le pone de los dos, para que se ponga bonito. Si va a ser mucho, medio kilo de chile y un cuarto de este, que es el guajillo, de los dos chiles. Estoy viendo que lleva también cebolla, ajo. Cebolla, ajo y ajonjolí. ¿Azúcar? Azúcar para que se ponga bonito, que te agridulce. Y hace un momento nos platicaba, ¿cuál es la receta secreta de su mole que nos va a compartir hoy? Unas conchas, sí. Cuando no hay bolillo, unas conchas. Mire, ella hasta tiene el azucarito, como usted lo quiera hacer. Unas conchas de chocolate y le quita el azúcar o sigue poniéndole el azúcar que lleva la receta. No, pues le sigue uno según ustedes lo quieran. Sí, ya les digo. Porque como las conchas tienen azúcar, para que no le quede tan dulce. Si no lo quiere tan dulce, no le pone azúcar. Así. Muchas gracias, señora. Gracias por compartirnos y vamos a entrar a la preparación del mole. Ah, diles. Gracias. Está bien. Estamos con Marta Castro. Nos vas a compartir hoy la receta del mole otorgada por tu mamá, ahora sí que heredada. Venos platicando cómo es la preparación de la receta del mole. Bueno, para empezar, todo se hace con manteca de cerdo. Aquí no aceite, no nada. Todo es manteca de cerdo y pues se fríen todos los ingredientes. Entonces, comenzamos con los chiles, ¿sale? Aquí hay que tener mucho cuidado de que no se doren mucho porque luego puede amargar el mole. Exacto. Por ejemplo, aquí ya empezaron a agarrar como un colorcito un poquito más claro. Sí. Entonces, sí, es como el chile ancho también se empieza a hacer un poquito más claro. Entonces, aquí lleva el chile ancho y el chile pasillo para que no pique. Es un mole que no pica, es muy lejero el sabor. Entonces, los vamos sacando y los ponemos acá. Ya previamente hicimos caldo de pollo. ¿Por qué? Porque cuando es con caldo de pollo, pues queda más rico. Se licúa con el caldo de pollo y lo podemos ir poniendo. Acá ya tengo el caldo de pollo. Se lo podemos ir echando para que se vayan remojando y se licue más fácil. ¿Y luego ya que terminaste de los chiles? Sigo con las pasas. ¿También en la misma cazuela? En la misma cazuela, sí. En la cebolla. En la cebolla, sí. Las pasas, la cebolla y el ajo. Al final dejo el ajonjolí porque ese sí, este, se tiene que licuar más, más a fondo porque para que no quede entero el, la semillita. Ya empieza a oler. Ya. Luego, luego. ¿Y dónde consigues la manteca de cero? Pues a las camiserías. Sí. Es donde nos dan la, bueno, nos venden ahí. Ajá. ¿Se recomienda así, cristalizarla así o cortarla más chiquita? Sí. A lo mejor de cortarla más chiquita, no es que sí esté, pero sí que quede, no así tan, tan, tan cristalizada, pero sí que esté bien guisadita. Sí. Y las pasitas es como cuando se empieza como a inflar, es cuando ya casi hay que sacar. Es cuando dices ya están en el punto. Ajá. Y aquí sí va a ser un poquito a poquito más la lumbre porque ya no hay peligro de que se queme el chile y se amargue el mole. Ajá. Esto ya es. Aquí, por ejemplo, esto ya se empieza así como a. Ya se empieza. A hacer más, así como más claritas también. Sí. Se empiezan así como a inflar. Ya nada más va bien, va. Esto es el caldito y de pollo. Es el caldito y de pollo. Es el caldito y con su pollo. Para que se remoja el chilito. Ajá. Y el pollito, ¿cómo lo preparaste el caldo de pollo? No, pues nada más con su cebolla, sal y cilantro. Ajá. Para que tenga saborcito. Sí. Aquí están ya las piezas de pollo, esto es el cilantro. Famoso secreto, las conchas. Estas conchas me gustan mucho porque tienen aparte nuecesita. Ok. Y entonces se fríen. Este, da espesor al mole y da un saborcito así rico, especial. Ajá. Porque como también lleva chocolate al mole, que por cierto acá tenemos el chocolate. Acá lo que hacemos, esto lo echamos directamente a remojar, ¿sale? Ajá. Se parten. Ya con el chile, con la pasa, con el ajo. Sí, con todo. Se blandizca, ¿no? Ya está blandito acá en esto. Acá es que acá tiene el caldo. ¿Y el caldito está caliente? Eh, pues sí, lo hicimos en la mañana. Un poquito. Sí, sí, de hecho sí está caliente. Se va ayudándole a derretirse el... Ajá. Exacto, con lo caliente del caldo. Y el pelatito. Ya. Bueno, manteca no es la que se fría aquí, pero ya al momento de que se revuelve todos los ingredientes, ya no le ponemos manteca porque sí quedaría muy grasoso. Ajá. Entonces también no hay que ser saludables, ¿verdad? No. Sí, claro. Y pues ya los últimos ingredientes ya serían los condimentos del clavo, la ajonjolí y la canela. Y la pimienta. Lleva pimienta. Lleva pimienta. Lleva pimienta. Lleva pimienta. Esto es también como un cuartito de ajonjolí. Ajá. Si este, al dorarse, pues se potencializa su sabor. Entonces sí es muy conveniente que este también se dore. Ajá. El ajonjolí. Todo se dora aquí. Todo se dora, sí. La canela, pues unas tres rajitas. Ajá. Incluso también ya cuando se está guisando, al momento que se está probando... Ay, le falta canelita. Entonces sí, sí se identifican los sabores. Ajá. La troceamos. Para que también se potencializa su sabor cuando se está dorando. Y le ponemos, hoy uso más o menos, es poquito más pimientas que clavo, pero son como una cucharita de pimientas chiquitas. Ajá. De las enteras chiquitas. Y unos diez clavitos de olor. Lo ideal es hacerlo todo con caldo de pollo, pero cuando no se completa, pues ponemos poquita, poquita agua al momento de que se está licuando, pero ahorita sobre la marcha se va viendo. Y también esto hay que estarle moliendo, que no se tueste mucho porque también amarga. Ajá. Sí. Hay un color de ajonjolín. Que se haga un poquito más cafecito, más doradito. Sí. Que se haga un poquito más cafecito. Hay gente que acostumbra ponerle también almendra. Pues también se le puede poner almendra para que... Por el sapo. Un saborcito rico, pero con estos ingredientes es más que suficiente. Y queda muy rico. Que de hecho un tiempo que me quedé yo sin trabajo. Ajá. El mole me salvó la vida. Ya vendía mole. No preparas y vendías el mole. Y vendía y no, pues de ahí me mantuve un tiempecito. Entonces es muy noble aparte también. Ajá. De que es muy rico y es punto de reunión para las familias. Pues también es muy noble como negocio. Muy bueno. Lo es. Sí. Esto lo vamos a reservar aquí y empezamos a moler todo lo de... Lo que ya se doró. Lo que ya se doró. Ajá. A ver. Ya huele. Ya huele. Ajá. 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 Doña Marta nos ha compartido el día de hoy del mole. Ahora toca la mejor parte, el deguste de este delicioso mole que les vamos a estar compartiendo a todos. Gracias.